Lo que seguramente esté contento con la mano Sí El tema de Luis García Enrique también para, porque el equipo aunque se refiere a los movimientos y a la estructura defensiva y el balance que hace invaculando Ahora Arbeloa Ha caído Chisco, se queja de un manotazo en la cara de Arbeloa Yo creo que Chisco va buscando el balón y en ese momento Arbeloa está levantando el brazo indicando a un compañero Parece fortuito a primera vista Mancha parece fortuito La repetición pulsada el otro día frente al Getafe Lo mismo la repetición me hace comerme mis palabras pero yo creo que Arbeloa levanta la mano para decirle a un compañero algo en ese momento en el que Chisco busca el desmarque Es lo que he visto en la primera acción Lo mismo... Arbeloa mira para atrás y ve que viene Chisco Rectifico lo que he dicho Arbeloa ve que viene Chisco y le pone el codo Pero a simple vista no lo parecía Sin nada más quiero decir Pero es que yo creía que había sido totalmente involuntario Pero en este caso si le ve venir y le pone el codo Le deja el codo Es decir a mi no parecía como un corte por la zona de baloncesto No Kiko que al final le suelta el recadito Para que no... Yo como colegiado Antonio Cojo a los dos capitanes Ahora mismo le digo venid para acá No complicarme el partido Pero tal como está el tema aquí Es el típico partido que tú dices No le echamos... A lo mejor la vía rápida No le echamos una mano el jugador Es el típico partido Y si no la amenace Y a la siguiente vais a la calle Venid para acá Y si vais a la calle os perdéis partido de liga también Ya está, perfecto Por eso digo que algún jugador Yo me imagino que lo sabrán los 22 Pero que habrá que recordárselo durante el partido Porque se juegan más que el pase Que parece que está lejos el Levante de conseguir la remontada Pero mira, mira, ahí está Mourinho Les ha contado algo porque están destornillándose Hasta Ramos que está al lado Se está riendo y mirando para arriba Mira, ahora están de bromas entre Pepe y Kaká Está mirando hacia el banquillo del Levante Pelota para Granero Granero toca el cuero en corto para Gago Granero atrás Viene a asociarse ahora Carballo Gago aparece en ese espacio Como medio centro Ahí está el volante central Tocando otra vez a la derecha Balón para Mateo Juega Gago Calienta Pepe Calienta Pepe Pepe le va a servir, ¿no? Para ese entrenamiento Al igual que Carballo No jugaron el otro día a ningún minuto Estaban sancionados Y se repartirán seguramente A lo mejor, ¿no, Enrique? Sí, porque justo después de las vacaciones Para no tener tanto tiempo inactivo Les das ahora 45 minutos a cada uno Y teniendo en cuenta, como tú dices, que no jugaron en este caso Mira, 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 de primero toca ahora Canales para que viera En cuanto le meten el pase a uno o dos toques Solta la pelota al Madrid rápido Le mete mucha más velocidad Pero el problema es que es demasiado intermitente en esa propuesta, Ortego Sí, no, el Madrid se está tomando el partido con absoluta tranquilidad Sí, pero es un momento quizá para probar esas cosas, ¿no? Sí Levante otras y el Madrid esas Lo que decíamos, sobre todo a nivel de jugadores individualmente, ¿no? Para que Canales llevan mucho, mucho tiempo sin jugar, ¿eh? Que Canales puede llevar dos meses largo sin jugar ningún partido y tampoco el fondo Sí, pero mira, en cuanto la toca él, el Madrid es otro, Kiko Claro, calidad tiene Claro, calidad tiene No, pero ya no solo es individual, sino lo que hace es mover al equipo Ha tenido ahí una triangulación con Quedira Y la velocidad del partido y del juego ofensivo del Madrid era otra De todas maneras ha estado en la derecha, ha estado en la izquierda Cuando sabemos todo de que Canales cuando realmente ha jugado bien Es cuando juega por detrás del punta o hay veces, sobre todo en categorías juveniles Que juega un poquitín más adelantado que el pivote Escalonado ahí un poquito como media punta o como volante, como medio centro Y después que es un partido, Antonio, no nos engañemos Para los dos conjuntos extraños, raros Por la diferencia de goles Canales jugó contra el Murcia a la vuelta Sí, lo que sí es cierto es que hacía mucho tiempo que no jugaba Claro, claro Que lo quitó, ¿te acuerdas? La de la movida en el descanso Y dijo, yo ya sabía que algunos iban a pasarlo Eso es, eso es Bueno, ahí está la pelota para Arbeloa Como lateral delante de Pedro León Toca por dentro para Quedira El granero ahora sí para Quedira Quedira delante de Sergio Abre en horizontal, pero demasiado previsible Le falta rapidez Lo que generalmente tiene el Real Madrid Hoy le está faltando Ahora la tiene con el balón Qué buena triangulación con Benzema Viene Canales Se le echó encima a Nano El rechazo lo recoge otra vez Carballo Balón para el Madrid La pide Benzema entre los dos centrales Abre a la derecha para Pedro León Quiere jugar Retrasa para Granero Granero tiene también ahí Arbeloa Fíjate, con este repliegue de Rubén Ya es el 4-4-1-1 Ya estamos hablando de nueve jugadores por detrás prácticamente del balón Benzema tiraba a la pared ahí con Granero Recuperó el Levante Recuperó Sergio Toca a la izquierda Rubén Suárez La pelota que va otra vez para Chisco Retrasa hasta la llegada ahora de Asier del horno Que toca por dentro para Gorka Partido sobre todo Está muy latente el tema del resultado Y es normal, Enrique Yo creo que tanto por un equipo como por otro Porque ya no es las precauciones Levante quiere caer y quiere caer con dignidad Y el equipo está muy ordenado haciendo su trabajo Pero el Real Madrid Demasiado al tran-tran Jugando demasiado al pie y en cortito Y sin tener esa quinta que tiene Claro cuando está Falta intensidad Y María, Ozil y Cristiano Estamos hablando de lo que mete en la quinta No, es que realmente están jugando dos titulares Carvalho y Benzema Sí, pero los demás deberían jugar como si fueran titulares Como si quisieran ser titulares Para eso, para eso son estos partidos Y por eso en algunos me extraña Yo no sé si es que al no tener tantos minutos dentro No tienen fuerza para tener esa intensidad Pero pensamos en la primera media hora O es un problema de... Sí, pero ya Canales he visto cansado ya Ya ha dado síntomas de cansancio Quizá también porque es el único que se está moviendo un poquito arriba Hoy ahora arrolló Cerra a Arbeloa Que se queja Y el Levante también ha tenido Ahora también una jugada muy buena Muy larga de toque Ha habido mano de cerra Dime Ha habido mano de cerra ahí también Que es lo que reclaman los jugadores del Madrid Lo que ha pitado también al final el colegiado A pesar de la caída de Arbeloa Que lleva bueno en la pelota En juego para Granero Retrasa la pelota Al eje de la zaga Donde maneja Carvalho Controla y toca A la derecha para que salga Canales Tiene que tirar el apoyo también a Granero Ahí recibe ahora el alemán De origen tunecino Tiene también a Granero Juega para él Ya se mueve y se activa Gago Gago para Granero Empieza a asociarse a los volantes del Madrid Ahí viene Granero Retrasa Tocando hacia atrás A la posición de Mateo Viene otra vez Quedira Quedira pisa Busca opciones Pero está muy clavado Muy esmante con el Madrid Eso es Como la circulación de balón No tenga más velocidad Es imposible superar Esas dos líneas Que ha metido el Levante Por detrás del balón Sí pero la velocidad También te la da Kiko El jugador El jugador que no tiene la pelota Sobre todo la velocidad Antonio muchas veces la da El tener tres jugadores Por delante del balón Que se ofrezcan Y que se muevan Mira mira Ahora viene Pedro León Fugado a personal Pedro León dentro del área Pica la bola Buena rosca De las que él pone La deja con el pecho La rompía ahí Canales Bien que diga A la defensa del Levante Ojo el rechate Le queda a Canales Con el efecto Aguanta Canales Chuta Granero fuera Decía el tema De que cuando tiene el balón Gago Xavi Alonso en su momento Y tiene cuatro jugadores Por delante Con continuos desmarques Y movimiento Te facilita Pero cuando solo tiene un jugador Y es Benzema Que la mayoría de las veces Está cayendo un poco A banda izquierda Y hay Todos los compañeros Están por detrás del balón Lo que están es jugando Porque no tienen referencia No tiene gente por delante Para darle ese balón Entonces ¿Qué es lo que provoca eso? Estar jugando En cortito Y sin arriesgar Y sin movilidad Ninguna En una especie de rondo Reducido Ahí está En una sola parcela del campo En un solo sector Ahí En el ciclo central Ahora nos recupera Canales Ahí viene Canales Canales otra vez para Granero Granero para Kedira Kedira tiene también ahí Ahora Canales De momento quiere jugar arriba Se la echa para Pedro León Cortó finalmente la pelota Nano Mancha dime Decía que sale a calentar Estuani Por parte del Levante Más madera Un cambio Pretende Luis García con esto Qué golazo Metió Estuani En el Camp Nou Precioso Enrique Madre mía Qué difícil Que King la enganchó Cómo golpeó el balón Lo decíamos aquí Muy al estilo del Milan Eso te queda Lamper Te acuerdas de Inzaghi Cómo la enganchó también Este la enganchó todavía Era más difícil La de Pipo Que entró con un poquitín Más de suerte Y este le pegó Mucho más lleno Se quedaría relajado Y además Dónde la quería poner Más de lleno Y al otro lado Precioso Una volea perfecta Vamos La que sueña cualquiera Pelotazo Y cogerla sin caer Y ponerla al otro palo Bueno Vamos a sacar de esquina El Madrid Quedan Siete y medio Para el final De la primera parte Cuenta atrás Vamos a ver Ahí la va a botar Canales Dos saques de esquina Lleva el Madrid Ninguno el Levante Defiende en zona Ahí están Los Valde y compañía Junto al punto de penalti Canales Se le queda muy corta Primer palo de espeja Ahí Al pico del área chica Sergio La pelota que va para Rubén Suárez Malo el control Buena presión ahora Atrás de Kevira El cuero que va otra vez Para el Levante Se ve el equipo No hay que hablar Ni sacar conclusiones Aquel día del Bernabéu Tiene mucho mérito Luis García Y el conjunto del Levante Enrique Sí Un equipo realmente trabajado Cualquiera que se duerma Los subestimes Te puede complicar la vida En la Liga Española Y además trabajado A ultimísima hora Porque le da una semana Y no tenía la plantilla hecha Es decir Es trabajar en primera división Con un equipo por hacer Cada uno que viene De su padre y de su madre Todos a coste cero Y en situaciones límites Casi todos No es eso Le falta circulación Velocidad La circulación de balón En Madrid Para superar esas dos líneas Tienes que mover mucho más rápido La bola que va otra vez Para el Madrid Juega Canales Canales El balón lo retrasa Para que toque Quedira Ahora se ofrece Granero Que viene desde arriba Empiezan a aparecer los hombres del Madrid Le mete el pase arriba A Benzema Que tira el amago por dentro O hacia adentro En el desmarque de apoyo La cantidad de jugadores del Levante Y lo del Real Madrid Prácticamente todo Esperando a que se le den al pie Sin ningún desmarque de ruptura Ninguno Ninguno Mira ahí los cuatro Como se ve en la línea Y prácticamente así es como están jugando Tú para mí Yo para ti Para eso es más Un futbolín De un equipo Dinámico y vertical La única jugada en profundidad Que ha hecho el Madrid Es la de Pedro León De hace un momento Con el centro Desbordando por la izquierda Y el centro que Quedira Ha dejado muy bien Con el pecho por cierto A Canales Está bastante agarrotado Esa línea arriba Como dice Ortego Hasta de cuatro jugadores Cuando se suma Quedira Se desengancha de esa posición Al lado de Gago Que parece claro Que es el cinco del Madrid Y el medio centro Pero sí es cierto que Que ahí los cuatro de arriba Salvo Canales Y un poquito Granero Poca movilidad Ahí está Gago Gago peleando Contra el mundo La pelota Finalmente se pierde Sacará el Levante Cayó Baldo Conocido ahí de Arbeloa Y compañía Ahí estaba Y Mourinho Que no pierde detalle Está de pie Constantemente Y a veces hasta gritando Algunos de sus futbolistas Bueno pues el balón Que va para el Levante La cuelga finalmente Rubén Suárez Ahí estaba en el salto Falta de Del horno Decía yo en la previa Que es oportunidad Para ver El nivel de alguno De los canteranos A ti te falta Morata de nueve Yo creo que también Es momento también Para ver al nueve Que viene de la cantera Del Madrid Pero ya en el campo Hay algunos Como este Mateos Así que tendrá que aprovechar También la oportunidad Dentro de De cómo plantea Su equipo el partido Y además que es un examen Para él Porque no está jugando En su posición habitual Él como mucho En las divisiones inferiores El Madrid había jugado En el medio campo Pero yo creo que nunca había jugado De lateral derecho Salvo a lo mejor minutos Bueno una posición Nueva para él No se está complicando La vida A pesar de que el Levante Está cargando el juego Por ahí Está bastante Tranquilo Y casi todos los balones Que está tocando Lo está jugando bien No se está precipitando Sobre todo Pelota otra vez En banda Para que ejecute ahí Pedro León Se la va a dejar Arbeloa No va a ser el mismo No Ahora se la da finalmente Arbeloa Arbeloa ya la pone para Benzema Benzema la controla Aguanta Eso también lo que le pide A un nueve Mourinho arriba En campo contrario Juego posicional La pelota otra vez Para Arbeloa Granero Atrás para Canales Canales conduce Desde luego Conducción Balón y toque Debería tener el Madrid Con los jugadores Que ha puesto la alineación Mourinho Sí Kiko Lo que pasa Que claro Cuando Que balón le mete a Benzema Salió Mourinho Lo que estamos viendo Es como un plan B O lo que estamos viendo Otro tipo Porque la seña de identidad De este Real Madrid Esta temporada con Mourinho Un equipo compacto Solvente En el centro del campo Y equilibrado Con el doble pivote Se juega Y sobre todo Y sobre todo El esfuerzo físico A la hora de presión En el cuarto De las tres medias puntas Y con la velocidad Y el desmarque Que se mueve La gente a la contra Y hoy estamos viendo Totalmente Todo lo contrario Mancha Se duele a Arbeloa De ese golpe También el jugador Del Levante Cerra Han caído los dos Sí, sí Han caído los dos Están los dos tendidos Recibiendo asistencias Y bueno Mientras tanto Mourinho que aprovecha Para hablar con Gago Ahora se le da la espalda Le dan agua a Gago Y mientras tanto También a Pepe Le han dicho Que vaya intensificando El calentamiento Podría beber yo también Un poquito de agua Mancha Adelante Gracias campeón Venga Si precisamente Claro es lo que dice Que es todo lo contrario De la profundidad Que tiene el Madrid Habitualmente Hoy es el juego Mucho más horizontal Es el toque horizontal Y al no haber Ningún movimiento De desmarque De ruptura Tampoco hay ninguna profundidad Vamos que si Está viendo alguien El partido desde arriba Enrique Cree que hay otro entrenador Por lo que ha visto Digo a principio de temporada Puede entrar Pepe ya Puede entrar Pepe Porque he visto a Chendo Que estaba haciendo una señal Y puede A lo mejor entra por Arbeloa Fíjate Se ha metido al vestuario Pepe Se ha metido al vestuario Algo le faltará Pero parece que le han dado Las instrucciones para salir Mientras tanto Sigue siendo atendido Tanto Cerra como Arbeloa En la banda Ahí están los dos Bueno pues vamos a ver Ahí está la pelota Para Granero Juega el Madrid Entre tanto Benzema Se coloca Entre las dos líneas De cuatro Que ha trazado hoy Luis García Entre la defensa Y el centro del campo Cuando defiende Que ese fue el bocadillo Que quería hacerle En el Bernabéu al Madrid No le salió Porque estaban Desconectadas una y otra Demasiado espacio Ahí para que El Madrid incluso Robara balones Y eso fue La sentencia Para